¿Qué nos está advirtiendo Samuel García? Subió esta publicación a sus redes sociales donde dice que pues como hay campaña electoral pues él tiene que respetar la ley electoral y que por lo tanto de 9 de la mañana a 5 de la tarde como es su horario de trabajo pues no va a hacer publicaciones en sus redes sociales no se me imagino que con alusiones a la campaña hay que recordar que además de ser el gobernador del estado de Nuevo León pues resulta que es el esposo de Mariana Rodríguez que va como candidata de Movimiento Ciudadano para la Alcaldía de Monterrey pero nos está diciendo entonces que de las 5 de la tarde a la hora que sale hasta que se duerma o hasta la mañana a la las 9 de la mañana del día siguiente si va a subir publicaciones con alusiones a las elecciones sonó hasta en verso porque eso suena o sea voy a respetar la ley de 9 a 5 de 9 de la mañana a 5 de la tarde ya después no me pidan mucho porque a lo mejor subo cosas que vayan en apoyo a Mariana Rodríguez a ver qué dice de esto el INE a ver qué dice el Instituto Electoral Local en el estado de Nuevo León porque pues esto es delito es un delito electoral es 24 días los delitos no es que los puedas cometer después de las 5 de la tarde o antes de las 5 de la tarde sino durante todo el periodo de campañas qué quiso decir Samuel García número uno pues como ustedes saben en Nuevo León habrá elección el 2 de junio es mi responsabilidad de que esa elección ocurra en santa paz y tranquilidad y como gobierno no meterme por eso voy a tener que hacer ajustes voy a tener que cambiar mi rutina y eso agréguenle que mi esposa Mariana pues va de candidata a la capital entonces en primer lugar voy a tener que dejar de dar entrevistas la ley señala que no debo subir nada en horario laboral fuera de mi horario laboral tengo libertad de expresión sobre todo en las redes sociales voy a estar usando el instagram y el facebook que es lo que más usamos los regios y pues recordarles que mi horario laboral es de 9 a 5 de la tarde en ese sentido fuera de ese horario pues si voy a estar compartiendo de manera personal opiniones sin violar la ley en estos 60 días rumbo a la elección todo sigue igual no se preocupen va a haber candidatos que se van a quejar que ando en el ejercicio en el gimnasio pues ya son las 6 de la tarde también tengo vida vaya pues que no quieran aquí hacernos ruido ni ni perturbarnos ni quitar la paz